Hola a todos y a todas, soy Daniel Robles Villarino. Estas son las recetas de Dani, comida de toda la vida. Hoy voy a hacer croquetas de jamón. Ingredientes. Aproximadamente unos 100 gramos de mantequilla. Otros 100 gramos de harina convencional. 3 huevos para el rebozo y pan rallado. 1 litro de leche, la que queráis. Entre 250 y 300 gramos de jamón curado. Y media cebolla. Y luego tengo aquí otro trozo de jamón. Que viene a ser otros 100 gramos o 150. Que os voy a echar a cocer con la leche. Empezamos. Lo primero que voy a hacer es echar la leche en una olla. Y ponerla a hervir con el trozo de jamón. Ya tengo aquí una olla mediana. El litro de leche para dentro. Lo vamos a poner a hervir pero muy despacio. No lo ponéis fuerte para que rompa muy rápido. Lo ponéis a fuego lento. Para que vaya cogiendo la leche el sabor del jamón. Venga. Echamos el trozo de jamón. Para que ya directamente empiece ya a coger sabor. Venga. Esto lo primero. A continuación lo que vamos a hacer es trocear el jamón en trozos muy pequeños. Cozamos unas tiras chiquititas. Y lo troceamos en trozos muy pequeños. Luego la cebolla, la media cebolla, la vamos a rallar. Porque luego no nos interesa encontrarnos los cachos de cebolla en la masa de las broquetas. Bueno, pues los cortáis en tiras y luego trocitos muy chiquititos. Bien, ya tenemos todo el jamón picado, así finito. Venga, pues este estaría listo. Ahora, la cebolla la vamos a rallar. Bien. Pogamos un rallador y la rallamos. Lo que tengáis por ahí y la ralláis. Porque lo que no queremos hacer es encontrarnos la cebolla en las croquetas, en la masa. Venga, pues la cebolla, media cebolla rallada, la tenemos aquí. Ahora tenemos aquí la mantequilla. Echaremos aproximadamente como unos 100 gramos. 100 gramos. Y lo vamos a echar en una olla. Tenemos aquí una olla. Venga, pues lo vamos a echar aquí. Vamos a poner a calentar esto. Ya echamos aquí los 100 gramos de mantequilla. Venga, ya tengo derretida la mantequilla. Con media cebolla rallada. Bien, ya he tenido 2 o 3 minutos aquí la cebolla haciéndose. Ahora, le echamos el jamón. Venga, pues lo damos aquí el jamón. Esto le llevará poco tiempo, ¿eh? Aquí otros 2 o 3 minutos y ya lo tendríamos. No le vamos a echar nada de sal, ¿eh? Porque en principio el jamón ya va a soltar aquí y la leche también está cociendo con otro tozo de jamón. Luego, si acaso, probaremos. Pero en principio no le vamos a echar nada. Además, la mantequilla era con sal también. Vale, esto lo tendríamos. Ahora le echamos la harina. Aproximadamente unos 100 gramos. Venga, pues ahora vamos a cocinar aquí esto un par de minutos. Con la harina. La harina tiene que hacerse, ¿eh? Porque si no luego da una sensación a crudo y no es agradable. Entonces, la vamos a cocinar aquí a fuego no muy alto, ¿eh? Yo lo mismo lo tengo en 4, ¿eh? Y la vamos a cocinar aquí 2 o 3 minutos. Y ya le vamos a ir añadiendo la leche. Bien, he estado aquí unos minutos rehogando la harina con el jamón. Venga, pues ahora vamos a ir echando leche poco a poco. La leche tiene que estar bien caliente, ¿eh? Echamos una poca y vamos rehogando. Para que luego nos queden grumos. Venga, más leche. Vais echando leche poco a poco. Y lo vais dando vueltas poco a poco, ¿eh? Al principio se hará un mazacote, pero poco a poco ya os hay que irá quedando la textura. Mirad, aún me queda un poquito de leche. La textura ya va estando. La he probado la masa y está un pelín sosa. Voy a echarle un poco de sal. Venga, y otro poquito de leche. Ya me queda aquí poco, muy poco. Venga, veis, ya va estando. Voy a echarle la leche poco a poco, para que no se queden grumos. Y ya va estando. Lo que haremos es que cuando terminemos de hacer la masa de las croquetas, la echamos en el recipiente, la dejamos enfriar y luego la metemos en la nevera. No las vamos a hacer ahora instantáneamente. La masa tenía que estar fría, ¿eh? Para hacer las croquetas. Entonces, yo ahora la estoy haciendo al mediodía. Es para la noche. Entonces, la meto la masa en la nevera y luego la manejaremos muchísimo mejor. Venga, pues la última tanda de leche y la daremos. Venga, pues listo, ya tengo toda la leche. Bien, pues ya estaría, ¿eh? Esta es la textura, ¿eh? Esto ya lo tenemos. Ahora, lo voy a tapar y lo voy a dejar cocinándose aquí 7-8 minutos. A fuego muy lento, para que no se nos pegue, ¿eh? Lo voy a poner al 2. Al 2. Y lo voy a dejar aquí 7-8 minutos, que se cocine aquí despacito. Venga. Si queréis, le podéis dar un toque de queso. Le podéis echar unos quesitos del caserío o algo así. Yo tengo aquí un poquito de queso parmesano rallado, se lo voy a añadir. Y le dais un toquecito de queso. Venga, volvemos a revolver. Esto opcional, el que quiera. También, en vez de hacerlo con mantequilla, lo podéis hacer mitad y mitad o con aceite de oliva también. Venga, yo le he echado un poquito de parmesano y le va a dar también un toque a queso, que le va a quedar muy rico. Venga, pues listo. Venga, pues lo tenemos. Lo he tenido aquí 8 minutitos. Aquí, muy despacito. Venga, pues ya lo tenemos. Venga, pues ahora lo volcamos en un bol y lo dejamos enfriar a temperatura ambiente. Cuando esté ya a temperatura ambiente, lo metemos en la nevera y ya por la noche, pues hacemos las croquetas. Hola de nuevo. Bien, he tenido la masa en la nevera durante 3 horas. Ya la tengo fría y compacta. Ya tengo aquí el pan rallado y un par de huevos. Al huevo le vamos a echar sal. Venga, lo batimos. Y ya empezamos a rebozar las croquetas. Venga, pues luego lo tenemos. Y ahora muy simple. Cogeis con la cuchara, para que sea más o menos de la misma medida, un poco. A la mano. Como está frío y compacto, no os resultará difícil hacer las croquetas. Y de todas maneras, podéis echar en la mano un poquito de aceite de oliva y os irá mejor. Venga, pues. Las vais compactando con la mano un poquito. Al huevo. Al huevo y luego al pan rallado. Venga. Y así con todas. Y luego, después de las que las tengamos hechas, las volvemos a dejar reposar en la nevera un ratito. ¿Eh? Para que se compacten bien. Venga. Pues esta sería la croqueta. ¿La veis? ¿Eh? Y las procuráis hacer todas del mismo tamaño. Venga, pues esperad. Bien, ya las tengo todas. Me han salido 38 croquetas. Con un litro de leche, 38 croquetas. Bueno, pues ahora, como todavía no vamos a cenar, voy a esperar un poquito. Las voy a reservar en la nevera una horita. Si las vais a consumir en el momento, las metéis un prey en el congelador. Eh, 7, 8, 10 minutos máximo. Y ya las podéis echar a freír. A la hora de freír, sartén no. Entonces, cogeis una olla que sea un poquito profunda y las hacéis mejor con aceite de girasol. Porque si las hacéis con aceite de oliva, se empapan demasiado en aceite. Yo las haría en aceite de girasol. Bueno, de hecho, las voy a hacer en aceite de girasol. Y luego, a la hora de echarlas en el plato, o después de sacarlas de la olla, ponéis un par de servilletas de papel para que cojan el primer aceite. Venga, pues ahora las voy a reservar una horita en la nevera. Ya se ha pasado una hora. Ahora ya tengo aquí una olla pequeña. Le vamos a echar aceite de girasol. Bastante. La vamos a poner a calentar. No hace falta que esté súper caliente. Lo ajusto para que fríe bien. Bastante, como la mitad. Vamos a echar de pocas en pocas. Cuatro de cada vez. El aceite tiene que cubrir por completo las croquetas. No las hagáis en la sartén. Es mejor aquí, en una olla que sea un poco profunda, echáis el aceite y que las cubra por completo. Entonces, esto es solo dorarlas. Como la masa está cocinada, solo dorarlas. Esto, nada, un minuto o menos. Que esté dorado el rebozo y fuera. Ya tengo el aceite caliente. Pues ahora, eso, echaremos de pocas en pocas. Tres, cuatro, máximo. Para que no se enfríe el aceite de golpe. Si no, se enfría el aceite de golpe y se cuece en el bebe de freír. Venga, pues ya las tengo. Nada más que doraditas, ¿veis? Nada más que estén un poco doradas, ya está. Venga, pues aquí el plato con un papel. Para que se les vaya un poquito el aceite. Venga, pues seguimos con las tandas. Venga. Eso. Tres, cuatro, máximo. Para que ya tenga el aceite un poquito más caliente. En vez de echar el té, le voy a echar cuatro. Y ya está. No lo voy a echar más. Venga, pues ya tenemos aquí una ración de croquetas. Siete, ocho croquetas. Vamos a ver esto para atrás. Venga, echamos aquí el platito. Venga, pues aquí tenemos nuestras croquetas. Caseras totalmente. Nada de termomix, ni nada de inventos. Casero, casero. Vamos a partir una, a ver qué tal ha quedado. Venga. Cogemos un teledad. Venga. Esta misma. Mirad. Cremosa, cremosa por dentro. ¿Lo veis? Cremosa, cremosa. Mirad. Qué cremosidad. Rico, rico. Vamos a ver. Qué buena. Está buenísima. Vean. Pues ya lo tenemos. Que aproveche. A disfrutar. Que no, no.